Música Hasta el Valle de Elqui se trasladó la gobernadora regional Cris Naranjo para conocer el estado de la obra de la nueva tenencia Carabineros de Paihuano proyecto financiado por el gobierno regional que significó una inversión superior a los 1.150 millones y que presenta más de un 94% de avance físico En este lugar, que reemplazó la antigua tenencia que fue construida en el año 1924 y que ahora entrega un espacio digno para la compleja labor de Carabineros la gobernadora dio a conocer importantes noticias en materia de seguridad en respuesta a la demanda que exigieron con urgencia los alcaldes en la última reunión Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora de la región de Coquimbo al respecto Para nosotros como gobierno regional tenemos un compromiso clave con la comunidad que hoy nos pide mayor seguridad social Tenemos muchas problemáticas en donde Carabineros es esencial para poder llegar a contener delitos que hoy día hemos visto recurrentes en distintas zonas de nuestras comunas y de nuestra región de Coquimbo Por lo tanto, el compromiso de nosotros es muy fundamentado en las demandas ciudadanas de hoy en día también Hoy en día estamos visitando la comuna de Paigüeno un retén que asignamos como gobierno regional su construcción para ofrecer dignidad también a nuestros carabineros y para que nuestra gente esté protegida también y resguardada Además, quiero señalarles y anunciarles que ya pudimos iniciar la gestión de asignación hacia Carabineros y aquí me acompaña el general también sobre los vehículos policiales que vamos a destinar a toda nuestra región Son 30 vehículos por un total casi cercano a los 900 millones y ya pueden ellos comenzar desde hoy ya la compra de estos vehículos para las distintas comunas También, bueno, sabemos que Vicuña tiene una buena asignación tiene cuatro vehículos Paigüeno, yo sé que el general puede ser más generoso adelante a lo mejor para poder asignar también porque también van a llegar otros vehículos y la idea es poder construir así, de esta forma solidaria y poder llegar a todas nuestras comunas de la región con un oportuno servicio de ellos también un servicio que sea digno para ellos también en su trabajo y eso es fundamental para poder construir una región también más segura en adelante Junto a la primera autoridad regional, el alcalde de Paigüeno, Hernán Omada valoró contar con esta tenencia en plena comuna la cual respeta la arquitectura, identidad y características tradicionales del Valle de Elqui además de saber de la propia gobernadora que contará con el equipamiento y equipos que darán respaldo al trabajo de seguridad que entregará Carabineros monto que supera los 120 millones de pesos Pasemos a escuchar lo que dijo la autoridad paigüenina La tenencia que estaba anteriormente datada del año 1924 o sea, imagínense las condiciones que estaban estructurales por lo tanto, esto más un vehículo nuevo que el general de esos 30 va a asignar uno para la comuna de Paigüeno y no me cabe la menor duda que va a ser así por supuesto, obviamente son nosotros solamente desde acá de Paigüeno palabra de agradecimiento y seguir trabajando porque los beneficios que llegan a un municipio no solo le llegan al alcalde directamente sino le llegan a los 5.000 paigüeninos que están acá en la tierra mágica de Paigüeno Así también el general jefe de la cuarta zona de Carabineros, Rodrigo Espinoza destacó el esfuerzo para el desarrollo de las labores de orden y prevención que aportarán los 30 nuevos vehículos policiales que recibirá la institución Me alegra mucho el anuncio también de la gobernadora respecto a la refrentación de la disponibilidad respecto a un convenio que ya se había abordado con anterioridad en relación a 30 vehículos una herramienta muy importante para nosotros ya nuestra institución incorporó 17 vehículos nuevos con tal del mes de octubre a la región estos 30 obviamente nos van a robustecer nuestra presencia en el territorio y creemos que el trabajo coordinado el trabajo mancomunado, sistémico de las distintas instituciones evidentemente va a tener un resultado favorable y en ese sentido estamos caminando yo agradezco a la gobernación, agradezco a la gobernadora también al alcalde aquí presente y a todas las autoridades porque hemos encontrado muy buena acogida en el trabajo coordinado en el trabajo mancomunado hay buena disposición de todas las autoridades también de la Junta de Vecinos ¿por qué no decirlo? nosotros tenemos un trabajo muy cercano con ellos y creemos en el trabajo más local, más barrial para poder tener mejor y mayor seguridad y en eso estamos y en eso nos vamos a mirar cuenten con ello yo agradezco la disposición de todas las autoridades especialmente del gobierno regional hoy día por este anuncio y creo que no nos queda más que comprometernos para poder lograr mejores resultados y esto lo vamos a hacer, insisto con mucha coordinación, mucho diálogo de puertas abiertas que es lo que estamos haciendo para tener mejor y mayor seguridad para toda la comunidad y cada uno de sus ciudadanos también presente en la ceremonia el administrador municipal de Vicuña Andrés Mundaca agradeció la asignación de cuatro vehículos para la comuna pasemos a escuchar lo que dijo en la ocasión Felices, nada más que agradecer a la gobernadora por esta asignación de recursos la verdad es que la seguridad es una preocupación primordial no solo a nivel regional sino que a nivel país lo hablábamos el lunes en la reunión con el nuevo delegado y para Vicuña cuatro vehículos la verdad es que es una alegría muy grande nosotros tenemos que cubrir desde la calera hasta aguante imagínense esa comuna muy muy extensa y la dotación, los recursos de carabineros en nuestra comuna son muy limitados nosotros incluso el año pasado con mucho esfuerzo pudimos comprar un vehículo que adaptamos para las necesidades de la policía que fue con presupuesto municipal que lo hicimos obviamente con mucha alegría pero la importancia de tener este refuerzo que va a poder permitir, como decía el general abarcar en mayor territorio dar mayor seguridad y para que nuestros vecinos, nuestros niños, nuestros estudiantes puedan estar muy contentos, muy felices de saber que prontamente vamos a tener estos nuevos vehículos que va, como decíamos a dar tranquilidad a toda la comuna de Vicuña así que felices, agradecer al gobierno regional felicitar al alcalde también por la remodelación de esta tenencia así que todo lo que es inversión en seguridad la verdad es que es una necesidad urgente y estamos contentos que el gobierno regional nos esté apoyando directamente para poder satisfacer esas necesidades en total son 19 furgones policiales y 11 radiopatrullas para disminuir los tiempos de respuesta en los arribos de los procedimientos de carabineros y aumentar los niveles de seguridad en la comunidad de estos carros la Serena tendrá un furgón policial y 3 radiopatrullas Coquimbo 2 furgones y 5 radiopatrullas Vicuña 3 furgones y 1 radiopatrulla La Lleguera 2 furgones O Valle 2 furgones y 1 radiopatrulla Punitaki 1 furgón Montevario 4 furgones Con Bárbara 1 furgón Río Hurtado 1 furgón Illapel 1 radiopatrullas Salamanca 1 furgón Y Los Vilos también 1 furgón De esta manera la asignación de recursos firmada por la gobernadora Cris Naranjo ya está disponible para carabineros quienes según los parámetros de seguridad en la región tienen la tarea de destinar los nuevos vehículos policiales los que esperan ampliar a las comunas faltantes ¡Suscríbete al canal!